... José Luis Serco, porque fue el que introdujo el tema del movimiento moderno en España, pero con una base muy española. Al final esa internacionalización la particularizó concretamente al Mediterráneo y a España. Alejandro de la Sota. A mí el maestro clásico sería mi ex. El panteón de compresa. Yo usaría el gimnasio maravilla de Alejandro de la Sota. Yo cogería cualquiera de las casas de Frank Lloyd Wright. Baros y Vega, porque con ellos trabajé en Vázquez con Suegras. Antes siquiera de que formaran ellos su estudio, los conozco como personas, sé el talento que tienen y sobre todo también la forma que tienen de abordar los proyectos. Ellos lo definen como un oxímoro, el acercamiento a los lugares de una forma contradictoria también. Diría Selgazano. Es que me sorprenden continuamente, me emocionan y me parece que son absolutamente contemporáneos. Me parece que están muy en qué es la arquitectura. Siza. Unas viviendas que hicimos para Boulevard, aquí en Habitat Boulevard, en Mairena, que significó mi alianza con Bureau 4, con el estudio, un crecimiento, otra forma de entender el estudio. Bueno, pues yo diría el Centro Cerámica Triana, porque fue una labor muy, y no nuestra, sino de todo, de un compendio de quién decide hacer el edificio, por qué se hace, cómo se tramita todo y cómo las cosas se pueden hacer bien, en un momento en el que fue dificilísimo, que fue la crisis económica que hubo en el 2008. Eso fue toda la crisis y me da mucha satisfacción. Pues una pequeña casa que hicimos en Chiclana, muy pequeña también y de bajo presupuesto, en la que empezamos con el tema este de las celosías y que yo estoy especialmente contento con esa obra. ¿Un museo? Pues siempre, desde siempre he querido hacer un puente, pero sé que para nuestra profesión es complicado, pero espero que algún día llegue. Un 4 y es alto. Yo me temo con 3, diría. 6. Arquitecto. Yo pintora. Quería ser arquitecto, pero tenía ahí en la recámara siempre médico. Hay sitios en donde he estado que son maravillosos, pero a lo mejor no con la persona adecuada, o estás en el sitio, pero no en el momento de tu vida. Quizás, en este caso, volando. Arriba. Granada. A mí, para perderme, me gusta sacar del tema de la arquitectura. Un viaje que hice a Namibia me fascinó. Twitter. Instagram. Lo tengo. Que merezca la pena contar Breaking Bad. Y series tampoco veo porque me engancho. Intenté ver una y no podía parar de ver capítulo tras capítulo y digo, ya no veo más. Palazuelos y Calder. Una que me emocionó el otro día muchísimo. Blanca Portillo, en una obra de teatro. Chaplin. El maestro Juan Martínez estuvo allí, de Chávez Nogales, periodista español de la Guerra Civil y demás. Es una crítica a toda la barbaria y al populismo, a las revoluciones sin sentido. La conquista de la felicidad, de Bertrand Russell. Y voy a recomendar el último que he leído, que me ha encantado, que es uno de Leonardo Padura, que se llama Personas Decentes. Escucho mucho Ludovico y Naudi, pero si voy conduciendo, etcétera, me pongo a CDC o a Guns N' Roses. Y panca. Yo soy de Pink Floyd. Un gazpacho con filete de empanado, en cualquier excursión con mis hijas. Yo un cuchero en familia. Una tortilla de patatas, pero bien hecha, es de las cosas que más me gustan. Me gustan mucho Gladiator o Cantando bajo la lluvia. Yo tengo una muy surrealista que vi muchas veces en la infancia, que es top secret. Y no la aguanto a ver, no sé si yo no. Voy a tirar por lo nacional y me gustaría cualquiera de Berlanga. Plácido. Ciencia ficción. Es una muy doméstica y costumbrista, la del día a día. Comedia. Se me daba bien el ciclismo. Yo pilates y yoga, pero intento hacer lo que no se me da bien y no me gusta. Te voy a decir el último que estoy practicando, que estoy empezando, pero me está enganchando, que es el golf. Nadal, sin duda. Yo Carolina Marín. Esa rivalidad entre Nadal y Federer, porque son totalmente distintos, han llegado casi a lo mismo, pero uno por un camino y otro por otro. Y la verdad que los dos me parecen increíbles. No me gusta el fútbol. Betis. Betis. En el campo, en casa de mi familia. Una tarde perfecta es una tarde de primavera, con unos amigos, tomando algo y con un buen paisaje. No hay problema, solo soluciones. A mí me gusta mucho la frase de piensa despacio lo importante. Perseverancia para ofrecer liebre por gato. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Gracias por ver el video.